Bien, damos inicio entonces a la continuación de la audiencia de preparación de juicio oral de la causa RIT 1651-2015 para efectos de registro por el Ministerio Público. Buenos días, señoría, por el Ministerio Público Fiscal. Además concurren. Buenos días, señoría, por la parte queridante del Consejo de Defensa del Estado, abogado Guillermo Lara Fernández. Por la misma cuerda, señoría, Líazal Ramírez. Buenos días, señoría, por la parte queridante del Consejo de Marambio, comparece el abogado Cristian Rodríguez. Y finalmente... Buenos días, señoría, por el Servicio de Impuesto Interno, abogado Manuel Navarrete. Por las defensas, entonces. Buen día, su señoría, también por la queridante del Servicio de Impuesto Interno, el abogado Ignacio Pacheco. Ahora sí, las defensas. Muy buenos días, su señoría, abogado Antonio Grafulich Cavíes, por doña Natalia Compañón Soto y exportador de gestión cabal limitada. Muy buenos días, su señoría, por la defensa de la acusada doña Natalia Carolina Compañón Soto, comparece el abogado Carlos Fiornojosa. Buenos días, magistrado, por don Mauricio Valero Llanes, Felipe Jiménez Seminario. Buenos días, magistrado, por don Mauricio Valero Llanes, abogado Carlos Sosmore. Y aprovecho, magistrado, a darle las gracias por tener la paciencia de esperar. No tuve un pequeño accidente en la carretera, así que... No se preocupe, sí fueron avisados oportunamente los colegios. Y finalmente... Buenos días, magistrado, Mauricio Valero Llanes. Bien. Continuamos entonces con la preparación. El día de ayer habíamos alcanzado a revisar parte de la testimonial, aquellos que habían sido excluidos por la Fiscalía, considerando los hechos a los cuales quedaba restringido el juicio, según las otras formas de término que hemos ido decidiendo. Luego se habían planteado algunos incidentes de exclusión. No sé si respecto a la testimonial hay algún otro incidente más. Sí, magistrado, tenemos algunos testigos que se han revisado, su señoría, y que estarían relacionados con hechos que no tienen en relación con los hechos que van a la previsional. Y también con las exclusiones que ya había hecho el Tribunal Fiscalía de la Defensa. Y llegamos a un consenso en eso, su señoría, para ir adelantando. Testigo número 8, don Enrique Carlos Menchaca Olivares. Testigo número 17, don Juan Ignacio Santamaría Ollanedén. Testigo número 31, su señoría, Jimena Isabel Valenzuela Rojas. Testigo número 32, doña María Teresa Errazuriz León. Testigo número 28, su señoría, María de la Luz Aguilera Rivera. Cabe ser presente a su señoría que en la glosa de lo que ella debía testimoniar no es consecuente con lo que teníamos en la... habría un error. Testigo 28, entonces, pues. Testigo 31 y 32, ya lo referí. Testigo número... Testigo número... Testigo número 49. Francisco Rodríguez Allende. ¿Cuarenta y dos, ochenta, pues? Cincuenta y nueve. Un segundo, señor. Sí. Testigo número 49, también, su señoría. ¿Ah? Fuera. Francisco Rodríguez Allende. Francisco Rodríguez Allende. Testigo número 42, su señoría. Don Juan Francisco Figueroa Espinosa. Por orden, iríamos al testigo número... Seventa. Seventa. Seventa y seis. Testigo número 76, su señoría. ¿Ah, era de ustedes? Ah, perfecto. Ya, entonces... 76 quedaría. Testigo número 80. Su señoría, fuera. Claudio Mauricio Sepúlveda Casanova. El 84, había acuerdo con el servicio que era perito y... Testigo 84, su señoría. Don Carlos Patricio Moreno Solorza. Al tenor de su perito, él va como perito. Sí, él va como perito número 15, su señoría. Ah, ya, perfecto. Él quedaría entonces declarado como perito. Ahí vemos después el peritaje más adelante. Y esos son los que yo tengo sin discusión. Respecto del resto de los testigos propuestos por la Fiscalía, ¿algún otro incidente de exclusión por parte de las defensas? Sí, su señoría. Por favor. Yo tengo una incidencia en relación al testigo número 5, que es doña Francisca Aro Sierra Alta, que también aparece en la lista como perito número 2. Y por lo tanto, claramente, la calidad de perito y de testigo respecto de los mismos hechos es claramente incompatible. ¿Los demás defensores adhieren a ese reclamo? La Fiscalía de los Querellantes, en cuanto a doña Francisca. Señoría, la funcionaria ante referida, Francisco Ares Serralta, es funcionaria del OS9, su señoría, de la sección de delitos de alta complejidad del departamento de OS9, que es la sección que realizó casi la mayoría de los antecedentes de investigación. Si bien ella participa en diversos peritajes, como se señala, su señoría, también participa en otras diligencias, su señoría, declaraciones y otro tipo de diligencias. El Ministerio Público no tendría complicación en que se señalara que, como testigo, ella solo declarará de diligencias que no tengan que ver con los peritajes, que son otras diligencias que ella realizó en la investigación, su señoría, como instrucciones particulares y otras cosas. ¿Los Querellantes? Entiendo de mi parte que lo que pide el Ministerio Público es procedente, en la medida que una misma persona realiza actuaciones tendientes a esclarecer los hechos en materia de investigación en distintas formas, y por lo tanto, eliminarla como testigo implicaría que directamente no pueda deponer respecto de tales diligencias, lo que no obsta a que cuando declara que se sobre su informe lo haga solo respecto de ello. Y pensamos en consecuencia, señoría, que pueda usted no excluir, en este caso, la declaración testimonial y aceptar que también lo haga como perito. ¿Algo más de los intervinientes? Sí, señoría. En el mismo tenor, creemos que la calidad de perito y de testigo, sin perjuicio de lo que dice el Ministerio Público, para tales efectos ha habido consenso en que declaren otros funcionarios policiales de los cuales no han sido excluidos, como por ejemplo el 3, el 4, el 6, e incluso el mayor de carabineros del señor Mauro Pino, que es en definitiva el jefe y que declara sobre los mismos hechos y los mismos antecedentes, por lo tanto, no solamente sobre abundante respecto al punto que quiera el Ministerio Público, sino que además dentro de la exclusión temática habla de los informes y otros efectos y por lo tanto bastará la calidad de perito y otros funcionarios podrán declarar respecto a las instrucciones particulares que pretende el Ministerio Público, porque así medianamente lo ha planteado también en el autoapertura y no han sido excluidos, de hecho entiendo de que la exclusión, no hay ningún funcionario de carabineros excluidos, van a ir todos al juicio oral y tendrá que ser el Ministerio Público en la etapa de juicio quien pueda hacer eventualmente un desglose respecto de los casi 15 o 16 funcionarios policiales de los cuales van a declarar. ¿Algo más, doña Márquez? Vamos, señoría. ¿Y cuáles serían esas otras diligencias en que ella participó, aparte de la pericia propiamente tal? Sí, señoría, básicamente es un equipo del OS9 que participó en toma de declaraciones, presenció diversas declaraciones y otras instrucciones particulares que entregó el Ministerio Público, distintas a estos peritajes informáticos que ella se señala como perito en la parte de la prueba pericial. Su señoría, podemos agregarle algo. Básicamente, dentro de los informes periciales que ella realiza, actúa en conjunto con otros funcionarios que también están ofrecidos como perito y en cuanto a las declaraciones, todas las declaraciones donde ella hubiese participado, siempre participan a lo menos dos funcionarios de carabineros. De hecho, los otros funcionarios de carabineros ya están ofrecidos, su señoría, y no están en discusión. La verdad es que tener dos personas declarando sobre una misma declaración que la tomaron en conjunto es sobreabundante. Señoría, yo quisiera agregar algo para ser más específico. Sí. Todas las veces que, entiendo que este equipo que era liderado por Mauro Pino, todas las declaraciones y todas las instrucciones estuvo presente el Mauricio Pino, el funcionario que es mayor del OS9, incluso todas vienen rubricadas por él. Por lo tanto, claramente que como perito y todos los otros funcionarios, incluido él, que es el jefe, que podría ser como el jefe de grupo, pueden declarar perfectamente respecto a las instrucciones. Y lo que estamos tratando de hacer es un despeje más bien para no confundir la calidad de perito y tener una doble calidad en su juicio. ¿Algo más de lo interviniente antes de resolver? No, señoría. No, señoría. Bien, teniendo presente la circunstancia por una parte de que se ha propuesto como testigo doña Francisca Aros Sierra Alta, y a la vez se le propone como perito en relación al informe que habría evacuado durante la etapa investigativa, que desde ese punto de vista, a fin de controlar el número de testigos en relación además a la sobreabundancia que esgrime la defensa, que afectaría en este caso también a la persona señalada, toda vez que se trata o forma parte de un equipo policial que habría intervenido en diversas diligencias, diligencias respecto a las cuales existe el testimonio del resto del referido equipo policial en relación al cual la defensa no ha formulado incidencia, estimando entonces que existiría desde ese punto de vista la hipótesis de sobreabundancia. Considerando la circunstancia del suscrito, de que efectivamente no pueden confundirse las calidades de los intervinientes, precisamente ha de privilegiarse aquellas de la especialidad, en este caso la pericia suscrita o elaborada por doña Franciscaro Serralta, pero dándose la hipótesis de la sobreabundancia en relación a la existencia de los otros funcionarios que habrían formado parte del equipo, por esa razón se excluye como testigo a doña Franciscaro Serralta, sin prejuicios en comparación como perito más adelante. ¿Algún otro incidente? Sí, su señoría, respecto del testigo número 89, Juan Valdés Mella, sin prejuicio de que hubo una conversación en definitiva entre el servicio y nosotros, ese testigo participa solamente en la rúbrica de un documento, no es un informe policial, no es en definitiva un instructivo ni nada, de hecho hay una declaración de la otra funcionaria, Constanza, y claramente nosotros lo plantearíamos por dos aspectos, exclusión temática, exclusión por sobreabundancia y además por impertinencia, entendiéndose que no tiene objeto que declare respecto solamente de la rúbrica, entendiendo que está la otra funcionaria declarando sobre el mismo punto quién es la que tramita el informe, recibe, hace las instrucciones y realiza todo el trabajo. Gracias. ¿Las demás defensas? No hay… Estamos de acuerdo, su señoría. Bien. ¿La Fiscalía y el creyente, en este caso, el servicio? Señoría, nosotros nos oponemos a esta exclusión puesto que don Juan Valdés Mella es el superior jerárquico de quien va a comparecer en este caso como perito del señor Carlos Moreno Solorza y es importante su declaración y tal como señala el numeral 89, él va a declarar porque él efectivamente da el visto bueno al informe pericial en definitiva que… pero además él tomó declaraciones a distintas personas, tuvo a la vista distinta documentación y otros antecedentes que nos parecen útiles para la investigación, así que nos parece que es necesario que aparezca como testigo y comparezca como tal. Sobre todo que él, como digo, es el jefe jerárquico del señor Carlos Moreno que ha declarado como perito, es importante complementar ambas declaraciones. Nos parece que es importante y no habría una sobreabundancia aquí de pruebas ni absolutamente a nuestro juicio pertinente. ¿Y él habría encargado la ejecución de la pericia? Ah, él el que la firma. No me refiero, él le habría encomendado al perito la ejecución de ese trabajo. Claro, él era el jefe, él era el jefe directo. ¿Las defensas algunas han de resolver? No, su señoría. Solamente hacer presente que, revisado mi antecedente, no toma ninguna declaración. Yo no tengo alguna declaración firmada por él, solamente entiendo que tramita en la ejecución más bien de la rúbrica de... Señoría, para ilustrarlo tal vez de manera más precisa. El informe del cual da cuenta el servicio de impuestos internos, en definitiva, es un informe sobre el que va a deponer doña Constanza Gutiérrez Guerra, la fiscalizadora del servicio de impuestos internos que se encuentra signada en el número 96. Y, en definitiva, lo hace respecto de un informe. Ese informe, su señoría, del que se dará cuenta, imagino, en la oportunidad procesal pertinente, es finalmente el que solo suscribe el superior jerárquico y del cual, en definitiva, no podría dar cuenta toda vez que solamente concurre al acto respecto de la firma. Y no respecto de la supervisión del informe, finalmente, ni tampoco respecto de la elaboración del mismo. ¿El servicio, algo más? No, pero él básicamente tiene relación con otro informe, con los informes 66 y 72, porque el informe 28 es un antecedente del otro informe. Entonces, nos parece que tiene importancia, puesto que el informe principal por el cual va a declarar el perito, cuenta con el visto bueno de él y que él fue justamente el que lo encargó y supervigiló la redacción y preparación de ese informe. El informe 66 y 72. Bien, teniendo únicamente presente la circunstancia que, conforme al debate, ha quedado meridianamente claro el suscrito, que el testigo Juan Valdés Meya, en relación a la información que se pretende incorporar al juicio a través de su declaración, ella dice relación con la circunstancia de haberse encomendado y supervisado a la elaboración de los informes de fiscalización del servicio 66 y 72, circunstancia distinta del contenido, esto es mismo el alcance de aquellos, evidentemente desde ese punto de vista, si bien aparece como restringido a la información que puede incorporar, es diversa de la que propiamente emane de esos informes ya aludidos, razón por la cual, no dándose desde ese punto de vista, ni la exclusión temática, ni la sobreabundancia de tratarse de aspectos distintos, se desestima la exclusión. ¿Algo más? En relación a los testigos. Pero había uno que fiscalizaba a un tercero, me parece que era el 107. Entiendo que ahí teníamos la duda, ¿quién se está listado? Ok. No hay más, no hay más. No sucedió. Ya, o sea, respecto de los testigos, estaríamos... Ok. Respecto de estos testigos, como para la claridad en la audiencia de juicio oral, propiamente tal, en el evento de que quien formalmente lo propuniera a la fiscalía lo quisiera retirar, la defensa, ¿hacen suyo todos esos testigos o alguno en particular? ¿Ambas defensas? Dejamos contarse entonces que los testigos definidos aparecen como testigos en común de todos los intervinientes para evitar algún incidente posterior en el evento de que quien parta presentando la prueba de verdad decida no presentarlos al juicio oral. ¿Vemos perito o vemos documento? Perito. Ya, déjeme. Sí, por favor. Bien, dejamos contancia aquí. 5, 9, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 2. causa del exíndico Germán. Ah, perfecto. El perito número 5. Perfecto. Perito número 9. 9. Perito número 9, doña María Eugenia Sepúlveda Larena, quien, señoría, iba a exponer sobre el peritaje 1183 del 2015, también, su señoría, puesto que los hechos corresponden al ya, su señoría, condenado, don Juan Díaz. Perito número 3, de su señoría, en este caso, doña Marcela Lecaro Soto, puesto que sobre lo que tendría que deponer tampoco son los hechos que estamos en la presencia. 15, sería un poquito discutible. Sí, el peritaje número 16, su señoría, tiene que ver más con la arista del exíndico de Quiebra Soto de Más. Esos son los del Ministerio de Público y estoy diciendo que hay uno que... ¿Alguna exclusión, entonces, de su señoría, respecto del perito asignado en el número 12, don Nelson Castro Arraño? ¿Ya? Básicamente, señoría, respecto de los antecedentes. Él, si usted se fija, es ofrecido para declarar respecto de un preinforme, en primer término. Entendemos, entonces, como defensa, que aquello ya es suficiente para determinar una causal de impertinencia respecto del contenido de aquello de lo cual sobreversará su declaración. Y, en segundo término, su señoría, él es un funcionario de la Unidad Especializada Anticorrupción de la propia Fiscalía. Y, en consecuencia, no es un órgano colaborador del Ministerio Público, como eventualmente lo son para estos casos los funcionarios del Servicio de Puntos Internos, sino que es un propio funcionario de la Fiscalía que, además, eventualmente es ofrecido, digamos, como perito. Y, en consecuencia, aquello, a juicio de esta defensa, no corresponde y no es pertinente. Y, en ese contexto, señoría, entendiendo que la prueba, o más bien el informe sobre el cual pretende declarar no es pertinente, es que se solicita la exclusión de don Nelson Castro Arraño. ¿El resto de las defensas? Su señoría, solamente en el ánimo de complementar, hay que señalar que el propio documento que justificaría la declaración de este perito señala que no es un informe pericial. Y, en ese sentido, no entendemos cómo puede ser presentado como perito si él mismo sostiene en su propia documentación que no es un informe pericial. Además, secundando lo dicho por la... ¿La Fiscalía y los queridientes? No, no hay oposición, su señoría, el Ministerio Público excluye al... Bien, se excluye, entonces, al testigo número 12, Nelson Castro Arraño, al perito, perdón. Sí, se excluye el 12. Si quieres, lo dejamos como perito. ¿Tú se verías? Sí. Pero lo está yendo un poco que... ¿Javier Ortiz? Lo otro, claro, viene como testigo y como perito número 3. Entonces, lo que solicitaríamos es... La misma... El mismo razonamiento, en base... Dejarlo como perito y excluir... Bien, se excluye como testigo, entonces... ¿Quién era el testigo? ...estigo número 3. Número 3. Y perito número 11. Lo excluimos como testigo, entonces, 3. Javier Ortiz Rodríguez. Perfecto. Bien, respecto de la pericial, ¿algo más? No, su señoría. Las defensas, para el mismo fin y evitar incidentes en el tribunal oral, asumen como propio alguno de estos peritajes? ¿Todos los peritajes? Dejamos contancia aquí, entonces, hasta ahora, la prueba que ha sido depurada para el juicio aparece como prueba común de los intervinientes. ¿De todo lo documental? ¿Hay algo que vaya a excluir de todo lo documental? Vamos viendo, entonces, lo que sale primero. ¿Perdón? El 12. 12 nomás. Es 5, 9, 12, 13 y 16. ¿Son cuantos? Magistrado, el correo número 1. Ya. De Mauricio Valero a Mario Cabezas Tomas, a través de la casilla de Mauricio Valero, boleta de honorarios Mario Cabezas, del año 2012. Entonces, la documental número 1. Uno, fuera. Ya. Correo, el argumental número 2. Perfecto. Correo electrónico de fecha 12 de marzo del 2012, del señor Sebastián Dávalos Bachelet. Estos son los documentos que ustedes en la tarde de ayer analizaron y que están todos de acuerdo en que no es necesario incorporarlos. Claro, llegamos hasta el 800. Llegamos hasta el 800, magistrado. ¿Usted podría ir indicando, entonces, solamente los números, los que se excluyen? Sí, solo los números. Si hubiese algún error, la defensa. Sí. Ya. Aviso oportunamente. ¿Ya? Sí. ¿Tres? ¿El número 4, su señoría? ¿Ya? No, el 3 va. ¿El 3 va? Sí. Ya, el 3 lo quería decirle. Va, el 3. El 4 va también, su señoría, perdón. Sí, a mí me parecía raro. Como que había un pequeño problema de prueba si no va al 4. Eso fue lo que el colega... ¿A usted le propuso una lista? ¿El número 5, magistrado? ¿Ya? ¿5? ¿Número 6? ¿Número 7? ¿Número 8? ¿El 8? ¿El 8? ¿El 8? ¿El 9 también, perdón? ¿El 9? ¿El 10? ¿El 11? ¿El 11? ¿El 11? ¿El 12? ¿12? ¿13? ¿14? ¿16? ¿Su señoría? Su señoría, adelantando, como el tribunal ya había excluido los testigos, todo lo que las negociaciones para crédito ese trabajo también se hizo para no tener la misma 16 su señoría 16 no va 17 el 18 iba 19 también también va o también se excluye no, vale 20 su señoría 20 se excluye 20 21 fuera su señoría 22 también fuera 20 no hasta el 22 27 después 27 fuera su señoría en el mismo sentido el correo número 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 fuera también 37 38 el 42 su señoría está el documental 42 está repetido en el 804 entonces queda en el 42 el 804 lo eliminaríamos entonces perfecto lo elimino denme un minuto para el 57 su señoría 800 me he dicho 800 4 es el estudio de capacidad vial de la modificación plan regulador intercom ese queda afuera 804 aparece como correo electrónico donde se envía el documento ya perfecto el 804 se elimina pasamos ahora 57 58 65 67 68 69 y 70 81 el 80 81 86 su señoría 87 87 88 91 91 91 prueba propia pero lo van a pedir como prueba propia prueba propia 91 91 se quedan bien 92 también no 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 92 hasta el 111 yo lo tengo eliminado del 92 al 111 un segundo su señoría 92 la copia de la carta de fecha 30 de julio 2015 elegida por el señor patricio villasner del solar la señora josefina montenegro graneda superintendente de la insolvencia 92 92 de la 92 a la 111 esta página está eliminada o sea toda la página igual lo vamos dejando 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 hasta el 111 todo tiene que ver con el tema del 5 que tengo que ir revisando perfecto 114 ahora pasamos 112 112 112 112 lo tenía no sé 112 la copia del acta de las cuentas de creadores eso se elimina pero el colega me dijo que dejará una nota porque era de ustedes eso la dejé acá 112 es de ustedes o sea lo dejamos no el 113 se querían ustedes 112 se queda 112 se queda entonces siéntate 115 115 sería porque la factura la quería 115 su señoría fuera 116 117 118 118 122 123 124 125 126 127 129 131 133 133 126 121 133 132 133 133 134 135 134 134 146 Sí, magistrado, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 143, 144, 143, 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 14 Perdón, ¿hasta el ciento cuánto? 72. 174. 173, sí. 174. 174. Copia de escritura de protocolación de contratos de prestación de servicios y pagos honorarios entre Cavale o Mario Barrentos Osa. El 175... Perdón, ¿el 174 entonces se propone? Sí, el 174 no queda. Ya, se excluye. 175 está repetido en el 173. ¿1, 7? 3. El 175 es igual que el 173. Eliminamos el 175, entonces. Porque está repetido. Mantiene el 173. Ah, la copia de escritura. 175. 177. ¿Y el 6? El 6 también. El de grupo. 175, 176. Bien. 177. Bien. 178. 179. Bien. ¿Y el 100? No, el financiamiento. ¿Y el 100? Habíamos quedado el 179 y que se excluye. No, no fue. ¿180, señoría? ¿Qué daba? ¿Qué daba? ¿Qué daba? La carta de fecha 6 de octubre de 2013 de la empresa Pixel SPA acababa en versión. ¿Qué daba? 178. Ya. Entonces, todavía no se excluye, 116 de los incidentes posteriores. Ahora pasamos a 163, ¿cierto? 183, ¿se excluye? Yo había anotado 180, lo último que se excluía. 183 también, señoría. 187. 188. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197. ¿Pero era boletas del...? Ah, ok. Bueno. ¿Quedaron? 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 184, ¿se acuerdan? Sí. Esas cartas quedan como vigentes por ahora, sin perjuicio a los incidentes posteriores. Estamos despejando lo que como un acuerdo sale, ¿no? 202. 203, perdón. 203. Sí. ¿Ya? 205. ¿En la carta 5? Ya, eso queda pendiente. ¿Vamos? ¿Vamos? Doscientos tres. Pasamos al doscientos diecisiete. ¿Doscientos quince? ¿Doscientos quince? ¿Era concreto? ¿Doscientos quince? ¿Doscientos quince también fue? ¿Doscientos quince? ¿Doscientos quince? No, el dos dieciséis lo puede ver. ¿Doscientos quince? ¿Doscientos quince? ¿Doscientos quince? ¿Doscientos quince también fue? ¿Y el dos diecisiete? Sí, ya lo había anunciado. ¿El de Gonzalo Víos? ¿Dos veinte? ¿Dos veinte fue también? ¿Dos veinte, su señoría? ¿Dos veintidós? ¿Dos veintidós? Sí, 220, 222, el 224 le vamos a discutir, 227, 227 que son correos de la reunión de las hostiles, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 35, 36, 37, 38, 39 y 240. Perfecto. No, es que ya, sí, no, y ahí pasamos, si no me equivoco, al 244, 247. Ah, pero era de Google. No, era de Google. Sí, 264 me interesa a mí. ¿264 en adelante? Ya, 264 en adelante, veamos. ¿264 fuera, señoría? No, ¿le interesa la defensa? Perdón, perdón, perdón. Y el 265 también. Ya, 267, 266, perdón. ¿269? ¿269? Y pasamos a dos setenta y seis. Un segundo, señoría, que me van a responder los colegas de servicio. Dos setenta y seis, entonces fuera. Dos setenta y seis. Dos setenta y seis. Dos setenta y seis. ¿Pero dos setenta y uno fuera? También es del servicio. Ah, el dos setenta y nueve. ¿Qué era eso? Gracias. 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 307 fuera, señoría. 11, 12 y 13. 311. 312 también, su señoría. 313 también. 315 lo querían ustedes. No. 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 Tengo yo. 315. No. 316. 7, 18, 19, 20. Ya. No. 316. Bien. Ah. Pero era mi vuelta. No. 316. 317. 317. ¿Eso se refiere al asunto del INERP? 319. 319. No. 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 ¿3.27 fuera? ¿3.28 también? ¿3.29? Tenía fugas. Ahí iba a ir a mirar, pero no tenía ni la vista. No sé si es el 3.29, porque hace de mención... Sin prejuicio de los incidentes de exclusión posteriores, por ahora no se excluye. ¿Ya? ¿3.30? ¿3.30? ¿3.31? ¿Pasamos al 3.35? ¿Sí? ¿3.35? ¿El 3.36 lo ha dado? ¿Lo ha dado en mi vista? ¿Sí? ¿El 3.37? ¿3.38? ¿3.39? ¿3.40? ¿3.41? ¿Qué es lo que se llama? ¿4.1 parte de los incidentes de febrero? ¿3.41 que es la copia de la carta de 31 de marzo? ¿De la carta? ¿Del síndico a la superintendencia? ¿Ya tengo escribido? ¿3.41, señoría? ¿Cuál? ¿3.41? ¿Es el informe que él emitió cuando se lo retiró? ¿Se mal no recuerdo? ¿Perdón? ¿Es el informe que emitió el síndico cuando la superintendencia le retiró a los antecedentes? ¿Son más cuentas del síndico? ¿3.42? ¿3.43? ¿3.44? ¿3.44? ¿3.44? ¿4.44? ¿Sí, por favor? Todo eso se refiere a la situación de Chacón. Vamos en el 3.44, doctor. 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361. Pasamos al 364. También se excluye. 364, 366. 371, señoría, es un oficio del servicio de impuestos internos con declaraciones de impuestos y hay de varios impuestos que ya no están, no estarían en... A menos que se restringiera el documento a la información de la letra J, ¿entiendo? ¿Perdón? ¿Se referiría el documento 371 solo a la letra J? B y J, B, C y J. D, D, no, perdón. Sí, D, D, su señoría. Sí, sí, ya, pero es uno de los... ¿Ya? En este caso... B, D. J, K también, su señoría. J y K. Entonces, en el caso del documento 371 se eliminaría la referencia a la letra A, a la letra C, a la letra E, a la letra F, a la letra G, H, I, y la letra L. ¿Sí? Eso no... Ya. 374, ¿unos colegas? ¿Lo dejan? No, yo entiendo que lo dejan eliminado. ¿Perdón, cuál? 374 hasta la 378 también. No, más. No tengo ya. El 374 le interesa la defensa, señor Valero. Dejamos eso pendiente entonces para más allá. 375, nosotros lo habíamos... 375, ¿ya? Ahí yo tengo... 375 hasta el 399. 375... Hasta el 399. 376, que sería solo respecto... Sería nosotros de la empresa Wittner. Ya. 377. Vamos a ver... El cuarto sí. El 378... No, ahí vamos a dejar solamente las letras... Eso lo dejamos pendiente para la discusión posterior. Sí, yo. 378... No, no lo excluyó. No, pero es solamente letras E y F. Veamos ahí. Después dejémoslo para la discusión final para ir depurando cosas que nos quede excluido lo que nadie va a discutir mientras tanto. 379... 379... 380... 380... 380... 380... 390... 390... 390... 390... 390... 390... 390... 390... Quedaba, sí, 3.92, 3.93. 3.95. 3.95 se excluye. ¿Señoría? 3.96, 3.97. 3.98. Ahora pasamos al 400, ¿verdad? 400. Al 400. Al 400. Al 400. Al 400. Fuera, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407. ¿410, su señoría? ¿410, su señoría? ¿411, 412? Sí, lo excluyo. ¿10, 11, 412? ¿413? ¿414? ¿414 era eso? Sí, 414 recién. ¿415? ¿415? ¿417? ¿417? ¿418? ¿419? ¿419? ¿420? ¿421? ¿420? ¿422? ¿424? ¿424? ¿424? Sí, se me escondía, por eso no lo... ¿428 entonces seguiríamos? No, pero ahí claro, la discusión es si va como perito o va como informe. El perito al tener ese informe, digamos, eso lo precisamos para la claridad de la interviniente en el autoapertura, que entonces el documento 427 en realidad es el perito al Carlos Moreno Solorza al tenor del informe 72 horas 1-2015, no como documento. Vamos a hacer discusión respecto de la exclusión del documento, o peritaje o documento. ¿Podríamos verlo enseguida el tema, la fiscalía? Respecto del 427, la defensa plantea que es, como ya está anunciado el perito, sería el perito o el documento. Sí, el 420, eso, y el 28 y el 29, señoría, también lo voy a revisar. Sí, por supuesto, también me he llegado a un acuerdo con los colegas, tengo que hacer una revisión. No, no, lo que se plantea es lo siguiente. La defensa está planteando que respecto al 427, ellos soliciten la exclusión como documento, pues está ya el perito propuesto. Como ya está aceptado como perito, entiende desde el tribunal que se incluye al perito al tenor de su informe 72 horas 1-2015. Lo que pasa, una sola cosa, en esa parte estamos de acuerdo, pero este informe pericial tiene un anexo, una serie de documentos que indica como cuáles no pruebas. Estimamos que eso sí debe quedar aparte como prueba documental. Serían los documentos que sustentan el informe, las conclusiones de la pericia, en ese sentido. Yo entiendo que el peritaje es uno solo, independiente de los anexos que uno le pueda incluir, y entiendo que el perito, la labor del perito es que instruya al tribunal oral en lo penal, no solamente de su peritaje, sino que de todos los documentos anexos y habidos y por haber que tuvo a la vista para confeccionar el informe pericial y entregar las conclusiones. Lo que se señala es que es incompatible el documento físico con el perito, salvo que se señale, relevar al perito por el 3.15 y eventualmente ingresarlo solo como documento. Bien, teniendo presente, he suscrito que se ha ofrecido como perito don Carlos Moreno Solorza en relación al informe pericial 72 hora 1 slash 2015, fecha 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Delitos Tributarios y Servicios Puestos Internos, que el documento en sí, por sí solo, no puede ser incorporado evidentemente al juicio, sino que lo que se incorpora es la declaración del perito al tenor de la pericia que elaboró. Pericia que evidentemente comprende en mi concepto no solo las conclusiones del mismo, sino la forma en que fue elaborado y se alcanzó a esas conclusiones. Desde ese punto de vista se requiere también tener por incorporado en ese mismo contexto, bajo esa misma condición, los antecedentes que le sirvieron de base y que se referiría a los que ha indicado la parte creyente del Servicio Puesto Internos, las carpetas y el cuaderno de antecedentes que también podría poner el perito en su declaración. Se incorpora el perito con la pericia realizada, con todos sus anexos. Bien, pero no como informe aparte solo. Es el perito a tenor de lo que hizo y ahí podrás poner todos los antecedentes en lo que se fundó. ¿Su señoría, para no tener el 426 quedó? Sí, el 426 quedó. Digamos, en el 428 que estaba viendo la Fiscalía se se excluía, no. 428, 429, su señoría. Ya. Sí. 430, su señoría. Ya. 431. No va. 432. 433. 434. 435. 437. 437. 438. 439. 440. 442. 444. 444. 446. 4.49 4.50 4.50 ¿Perdón? 4.60 Ya, eso, sin preocupación de las discusiones posteriores, entonces. 4.64 4.65 No, está pendiente de las discusiones posteriores. 4.67 4.68 4.70 4.71 No, está pendiente de las discusiones posteriores. 5.60 4.74 4.75 4.76 4.76 4.77 4.77 4.78 4.79 4.79 Nos quedamos con la 4.80 4.81 4.80 4.80 La 4.80 Queda pendiente para las eventuales discusiones posteriores. Y entiendo que el 82 es lo mismo O eliminado 4.81 4.81 4.81 4.82 4.82 4.82 4.82 No, discutimos el... ¿Ya? 4.83 4.82 4.83 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 4.87 488, 487, su señoría, lo voy a revisar también. Estamos pendientes entonces. 488, 488, 489. Perdón. 490. 491, 492, 493, hasta 520. Perfecto. Esta era la compañía de seguro. Sí. 521 también. Hasta el 36. Hasta el 36. Hasta el 536. Después del 538. Ya. Hasta el 540. Este era el mismo. Aquí teníamos... Sí, pero aquí está la discusión. Sí, al encima. Este es el mismo informe. Que viene como... ¿Usted vería? Sí. Misma discusión, el 547, el mismo informe. Es que uno... Yo lo estuve revisando ayer. Ese lo oficio, pero viene pegado todo el informe. Lo revisamos... Ya lo dejamos pendiente para la discusión de fondo de los documentos. 548. 548. Sí. 548. 548, sí. Ya 548, si uno lo propone. Borrador de inscripciones notariales, dice el 5 de febrero. Sí, sí, sí. 549. 549. 550. 551, si es de otra... Sí. 557. 552, la de la... Pasamos a 557, señoría. 558. 559. 559, que también es de la Sociedad Bicunicía. 560, que también es de la Sociedad Bicunicía. 561, lo mismo es... 562, 563, 564, entiendo que lo entiendo es de la Sociedad Bicunicía. 566, 567, 570, 571, 572, 573, 573, 175, 175, 576, 577, 178, 180, 181. 586, 587, del 588 al 594. 595. 597, su señoría, 598, 599, su señoría, que son todos los oficios del Tocado de Garantía Arrancados. El 600. ¿Dónde vamos? 599 fue el último que se eliminó. ¿El 600 lo vamos a revisar? ¿Lo habíamos eliminado? Sí, pero lo voy a revisar. Ya dejamos eso pendiente. No, no, no nos vamos a poner ahora, Gustavo también nos vamos a poner ahora. Sigamos, sigamos, sigamos. Su señoría, el 601… ¿Se elimina? 601… No, es que mantenga. Lo entiendo. Dice… 601, 602, 603, 604, 605, que es todo lo relativo a el señor Germán Chávez, 607. Y acá nos pasamos ahora al 626. 616, consulta la defensa. 15 planillas contenidas en pre-informe pericial 06061-15. ¿Se excluye entonces? Bien. De ahí nos saltábamos al 626, decía la fiscalía. 626, su señoría. Démosle un minuto para que. Cambie de archivador. No, vamos al 630. ¿Del 630 era? ¿641? Un segundo. Ok. Bueno. ¿Del 630, 642? 630. ¿Ya? Sí, sí, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 638, 639, 640, 641, 642. 642. Ahí está. Ahí está. Yo tengo uno de los. 642. ¿Cómo? Ya, ahí sí. Ya, ahí está. Más. Pasamos al 649. Ahí yo iba a excluir eso. ¿Ya? ¿Eso se elimina también? ¿No se propone? ¿No se propone? 649. 649. No, su señoría, el 640 es, no, es el 58. 648. ¿Su asistente no es tan rápido como usted? No, es verdad que... Ya me estoy. Es el 58. Es el 58. Es el 58. Es el 58. O sea, el 59 también lo vamos a tener que excluir. ¿Cuál otro excluiría? ¿Qué otro más excluye, entonces? 659 y 658. Por ahora. Bien, después vemos, continuemos con la propuesta, con las exclusiones que va a hacer la Fiscalía, después vamos a dar el tiempo para las exclusiones pertinentes. ¿Cuál más excluye, doña Marcia? ¿O cuál no propone, en realidad? 663. Ya, 663. 663. 664. ¿Bien? Bien. 667. Obvio. Sí, 667. 668. 669. ¿Está repetido ese documento? No, 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 no. Pasa lo mismo con el otro. No, sí, ya está. 671, 672. 671, 672. ¿El 673 sería el informe del perito Carlos Moreno también? Sí, sí, sí. Sí, sí. En los mismos términos... Estaba repetido eso. ¿Estaba repetido eso? ¿Estaba repetido eso? Está repetido, sí. Bien, entonces tampoco queda. Estaba repetido. Ya vamos en el 674. Perdón, ¿qué pasó con el 673 excluido? Es el perito al tenor de su informe tanto, tanto. O sea, se excluye como documento. 680, 632, 633, 685. Lo tenía eliminado. Correo lechónico de 11 de abril de 2012. Matías Oalle, condición a Guardo Viesner. También se elimina. Tampoco se propone. 666, 686, 687, 688, 689, 690. Un segundo, si está el 685, ¿por qué está abriendo acá? Excluido, sí. Sí, no lo propone. Sí. Sí, no lo propone. Sí, no lo propone. 694. Sí, no lo propone. 697, señoría. El cobre de... 697. 694. 694. 697. Entonces, 694. 697 lo propone lo propone. No, dijo que no lo propone. 697 lo propone. No, dijo que no lo proponía. 697 lo propone. Después... Después... 698. 698, ¿no se propone? 698, ¿no se propone? Perdón, 695. Lo iba a revisar porque tenía una duda. 698. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Eso sí. Pasamos al 700. Perdón, el 698. Perdón, el 698. 699 se excluyen. Se han excluido. Sí. Eso sí. Pasamos al 704. ¿Al 704? ¿Al 704? ¿Al 704? ¿Al 704? 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713. 714, 715, igual que el 16, lo mismo que el 16, ya, esto queda pendiente para los incidentes posteriores, pasamos al 723, ese se excluye, ya, yo tengo listo. 723, el último que no propone. 723, 724, después el 726, 726, pasamos al 7. 723, el 731. 732, señor, solo respecto de… 734, señoría. 736, lo mismo que el 737. ¿Cuál otro elimina? 740. Bien. 740, también lo tengo. ¿Carrypool? Pero, no, 740, 741. ¿Ese sí no se propone? Ya. 742, 743, señoría. 744, 744. ¿Cuál va a haber오�es? ¡Gracias! 544, 1250. ¿Está bien? ¡No! ¿Cuál va a ser la señora entera? ¡No! ¡Va! ¡No! Nos 인터� nadzieja! ¡No! Gracias. ¿Siete cincuenta y tres, señorías? Ya. ¿Siete cincuenta y tres, señorías? ¿Siete cincuenta y tres, por qué? ¿Siete cincuenta y ocho? ¿Siete cincuenta y ocho? ¿Siete cincuenta y ocho nos lo proponen? ¿Siete cincuenta y tres, del servicio? Están eliminados. Veamos, sin perjuicio del incidente, yo le propongo que podríamos revisar hasta el ochocientos. Sí, ahí, según me habían informado, suspendemos unos minutos y ahí retomamos. Yo reiniciaría con un resumen de lo que quedó y vamos abriendo el debate respecto de esos documentos, si se incluyen, o si quieran, como documentos comunes o documentos de alguno de los intervinientes en particular para ir zanjando el tema. Gracias, señorías. Una proposición que le habíamos hablado nosotros también. ¿Existe una posibilidad después de terminar esto, hacer un receso para que... Porque ustedes revisaron hasta el ochocientos. Hasta el ochocientos. ¿O retomar dentro del mismo día o continuamos mañana según como digamos de hora? Ya, me parece perfecto. ¿Siete cincuenta y ocho era el último que había? ¿Siete cincuenta y cuatro fuera, señorías? ¿Siete cincuenta y cuatro? ¿Siete cincuenta y cuatro? ¿Siete cincuenta y cuatro? ¿Siete cincuenta y cuatro fue el último que nos propone? Sí. ¿Y ahí saltamos ahí? ¿Siete cincuenta y uno? ¿Ya? ¿Pero usted ya, perdón? Ah, perfecto. ¿Siete cincuenta y tres? ¿Eso fue lo que hicimos? ¿Lo habíamos subido? ¿La defensa es el varero? Sí, un peruco. ¿Después en el listado final podamos depurarse en definitiva si necesita o no? ¿Se necesita o no? ¿Se necesita? ¿Se necesita? ¿Se necesita? 7, 8, 3. 7, 8, 6. 7, 8, 7, 7, señorías. 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10. 7, 9, 7, 7, 9, 10. 7, 8, 7, 7, 96. 7, 97. 7, 98. 7.98 8.98 Bien, entonces suspendemos son las 12 y cuarto, unos 20 minutos y de ahí yo retomaría revisando los documentos entonces que aparecen como propuestos por la Fiscalía e ir abriendo ahí el debate de la exclusión que ustedes estimen pertinente. Muy bien magistrado, muchas gracias. 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 Gracias.